Bueno, seguro que todos habéis pensado alguna vez eso de no podría vivir sin música. Nosotros desde hoy no vamos a vivir sin música de Likes porque tenemos a Arturo Paniagua. Arturo es la música. Arturo es la música y a mí me hace tanta ilusión que haya música en Likes, me hace tanta ilusión que haya música en cero que te he traído un regalo. Oye, desde que me sigues en Twitter me tratas muy bien. Yo te voy a tratar bien siempre y te he traído un regalito, mira. Es mi guiño musical. ¿Te gusta, Arturo? Me encanta porque demuestra que no hace falta tener un instrumento caro para dedicarse a la música, para tener talento musical. Lo que decíamos al principio con la camiseta de Messi. En un momento dado todo se puede... Todo, claro que sí. Las carencias no significa poder desarrollar tu genialidad. Muy bien. Y ese niño tiene mucha genialidad. Eso, eso. Y hashtag. Yo antes era creacionista. Ya está. Ya está. Ya hoy Mario ya... Yo soy la reina del hashtag. Estoy sabiendo que es lo que pones así y así. Ya está. Yo soy la reina del hashtag. Bueno... Hoy voy a hablar de una chica que probablemente no suene de nada. Vengo a descubrirla. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Adele. Ay, no, por favor. El disco salió hace dos meses. Yo no vengo a este programa para que me pongas a esta mujer. ¿Por qué? Porque no me interesa Adele con las cosas tan bonitas. Estamos haciendo un programa de tecnología, de redes, de cosas modernas. Pero le interesa, pero nos interesa también Adele. ¿Te interesa a ti Adele? Hombre, está porque el movimiento, el movimiento... Vamos a ver si... Perdóname, Caniagua, perdóname. ¿Cómo está interesando? ¿Cómo está interesando, Mario? Es que la que se está liando con Adele. No me extraña. Que os lo cuente Arturo. Y luego me dice si no te interesa nada. Perdón, me ha regañado a mi mujer. Vamos a ver otras cosas de Adele. A ver si estas te encajan. Mira, efectivamente el disco se publicó hace dos meses y medio y desde entonces no hemos parado de hablar de él. ¿Y qué pasa cuando una canción se hace muy famosa como ocurrió con Hello? Pues que en Internet aparecen versiones de todo tipo. Por ejemplo, vamos a ver ahí la versión metal. Ah, me gusta más. A ver. Ideal para tu primera cita con Satanás. Me gusta mucho, pero también hay una versión reggae. Vamos a ver la versión reggae que es ideal para tumbarse en la playa. Esta te ha gustado bastante. Sí, sí. Pero no he oído como dice el... Hello, it's me. Sí, míralo ahí. Ideal para tomarte un cóctel con nombre hortera, tipo Banana Mama, Coco Loco, Piña Colada. Ay, me encanta ella. Sí. Me encanta ella. Y atención porque he traído otra versión recién salida del horno. Se publicó hace solo unos días. La publica un grupo que se llama The Piano Guys. Y ellos lo que han hecho es mezclar Adele con Mozart. Y es un pepinazo. Está funcionando muy bien en YouTube. Tiene tres millones de reproducciones. A ver si os gusta. A ver. Sí me gusta, pero... A mí sí me gusta. Me ha gustado la primera. A ver, que yo quiero pedir perdón. A mí sí me pidas perdón, cariño. No pasa nada. No, pero que te quiero decir que sabes lo que pasa. Que yo creo que muchas veces las copias no hay que infravalorarlas porque superan a la original. Y estos tres ejemplos que tú me has traído aquí, gracias a tu buena labor de musicólogo que eres. No lo arregles. No lo arregles. Me has conseguido que yo me reconcilie con una señora que no me interesa absolutamente nada. Es verdad. Pero ya está. Te va a interesar. Te va a interesar. Porque, claro, es un tipo de artista que gusta a mucha gente. A Mario no. A Mario no. Ya lo hemos visto. ¿A vosotros os gusta? Pero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y eso le ha permitido conseguir varios récords. Si os parece, me voy a la pantalla cara y os cuento los tres récords más flipantes de Adele. Hombre, ya mueve muchísimo, ¿eh? El primero, el más evidente, que es muy tocho, y es que ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo en dos meses y medio. Si lo ponemos en comparación, eso es más de lo que han vendido a lo largo de todo el año pasado. Taylor Swift, Justin Bieber, Ed Sheeran y Sam Smith juntos. Juntos. Sí. Ese es el primer récord. Voy a por el segundo récord. Aquí tenemos esos discos. Adele ha vendido más que todos ellos. El segundo récord es el de reproducciones de un videoclip en 24 horas. 27 millones de reproducciones en un día. Loquísimo. El equivalente... De Hello. De Hello. El equivalente sería, no sé, siete veces el número de espectadores de Bertín Osborne. Para que... Para que esto lo tenemos todos claro. Entréis en la movida. Y el más importante es el récord de reproducciones en YouTube. Ya tiene 1.100 millones de reproducciones en YouTube. Muy importante, muy interesante. Lo logró además en 87 días desbancando al Gangnam Style, que era el que tenía el récord. ¡Oh! ¡Oh! Y a este récord me gusta llamarle el récord Julio Iglesias. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque también se reproducen mucho. Y lo sabes. ¡Qué buena análisis! No, es verdad. Además, lo que viene a mostrar es la realidad. Y muchas veces la realidad te puede gustar o no. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo estoy seguro que como ella va a venir a actuar ahora, porque yo lo que no entiendo es que a una señora que venda tantos discos le guste dar tan pocos conciertos. No le da tiempo. Yo pensé que iba a entrar a Adel cuando lo has dicho. Digo, ahora entra por ahí con el micrófono. En cuanto le diga hola a Mario, ¿qué te va a decir? ¡Qué simpática! Seguro que si la conozco me va a caer fenomenal. ¡Qué bien, porque no estaba ya escuchando a Adel! Like, like, Adel, Adel. No, hay que reconocer... Está muy bien el análisis. Sí, no, y sobre todo has conseguido una cosa, que esa mujer me interese. No, y te digo una cosa, lo mismo tú le vas a interesar a esa mujer, porque alguien le va a decir, ¿tú sabes que hay un señor en España al que no le gustas? Y ella va a decir, ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No le gusta a alguien, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¡Uy, entonces volverá loca! Bien, traigo otra cosa, variando la música de calidad. Ya sabes que a mí me gusta asomarme a las tripas del infierno, que es esa pestañita de YouTube que pone lo más viral. Ahí he encontrado a un cantautor... Las tripas del infierno. He encontrado a un cantautor preocupado por su generación, que empatiza con nuestras preocupaciones, es el rapero senegalés Lory Money. ¡Ay, me encanta Lory Money! ¡Le encanta Alaska! ¿Alaska o qué hace? ¿Facebook o qué hace? ¿Todas las redes sociales? ¿En el paro o qué hace? ¿Otobuf o qué hace? ¿Aburito o qué hace? ¡Falta otro paso! ¡Soy súper bad! Esto es un pepinazo, tiene 10 millones de reproducciones en YouTube y demuestra que se puede hacer una canción sobre Lola que hace. Me encanta Lory Money. Hola que hace. Y él va repartiendo billetes de dólar con su cara. Falsos, por supuesto, yo tengo uno. Me encanta. ¿Lo tienes? ¡Lo tengo! Lo traigo. ¿Coleccionas un montón de cosas? Sí, tengo un poquito de diógenes, sí. Pero tengo una noticia. Lola que hace ya ha pasado de moda, ya no es una frase que se puede utilizar, se ha quedado viejuna, pero hay una nueva frase de moda en Internet. ¿Qué es? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres saber eso? Muy acertada. Cada vez que te preguntan algo en Internet tienes que responder ¿Para qué quieres saber eso? O antes era creacionista. Y Lory Money ya ha hecho una canción sobre esto. Atención a ese derroche de lírica, pasión y sobre todo mucho flow. Me pregunto Facebook ayer. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Marc Fakimberg? ¿Ser o no ser? ¿Es un tóxil? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Qué guapo? ¿Es difícil de llevarlo? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Quieres probarlo? ¿Mirás el negro del WhatsApp que sale desnudo? ¿Para qué quieres saber eso? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se acabó! Lory Money. Lory Money. Esto es tener personalidad y tener genialidad, de verdad. Os cuento unos datos. Ya os he dicho, él es senegalés. No, 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 datos no me puedes dar. Pero sí me tienes que dar una playlist. Sí. ¿Os han hecho alguna cinta especial alguna vez? Hombre, a mí sí. Nos llora de casete. Pues es lo que voy a hacer aquí yo cada vez que venga. Voy a regalar una playlist en las redes sociales del programa. Bueno, tenéis la playlist de Arturo Paniagua disponible por este like. Arturo, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!